Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 858, que nos pide que recatemos 12 mascotas Bueno, acá el tema es, este, yo voy bajando por el lado derecho, voy a tomar jugar así Martillo como booster Y tratando de bajar rápidamente Sí, en este caso mío, yo lo jugué de esta manera, en modo de bajar más corto del lado derecho Son 11, pero bueno, tiran bastante, ahí aparece esa pelotita tan fastidiosa, muy problemía mía Y lo que trata de hacer bien, es enseguida voy a eliminarlo, ahí ya lo eliminé Eso no me preocupo, la otra del lado no lo juego, así que, traten apenas, este, ven que tiene encargado el martillito Ahí traten de liberarlo, como para poder eliminarla Y después, bueno, es, este, básicamente, es ir bajando, quizá en combinación bastante, entre todos, bastante rápida, ven Seguida una u otra columna, tengo como para bajar siempre alguna, una más cortita, ven, a veces tengo dos Ya, parece, 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 a través de la columna, si trabajara con más columna, también, bajarían seguramente Pero bueno, de esta manera no, no tuve problema Ahí tengo otra vez el martillo, como para, ven, libero una mascota y la otra que también me queda como para liberarla Y ahí ya viene, la última mascotita Pero, ven que bastante, bastante accesible Ya estaría a nivel completado, porque lo emparejo Y ya estaría a nivel superado Así que bueno, bueno, espero que les haya servido Recuerden jugarlo por el lado derecho, en mi caso, yo lo jugué por ahí Me resultó bien Chau chau